Me encanta leer. La verdad, no recuerdo el primer libro que leí. Ya son tantos. Ay. No podría imaginar una vida sin leer. La verdad, no hago más que devorar libros. Cada uno tiene sus cosas, sus detalles, su mundo. Cada uno, cada uno, cada libro. Cada uno. ¡Hola, centollos! Bueno, pues, como veis, yo no soy mucho de esos de leer, la verdad, tengo que admitirlo. Muchos me abuchearéis, me llamaréis inculto y... no sé, y... Hay más cosas que me podéis llamar por que no me guste leer. Pero es que no me gusta, me aburre, me aburre leer. Cada vez que me pongo a leer estoy pensando en las 1557 cosas que podría hacer más entretenidas que estar leyendo. Podría ponerme a citarlas, pero... Quizá os acabaría aburriendo. Igual que yo me aburro leyendo. Por lo tanto, podéis deducir, supongo que no tengo libro favorito, no tengo escritor favorito y... No tengo... Nada que ver con los libros. Todo lo que he tenido que ver con los libros ha sido con los libros de texto. Un poco triste eso, ¿no? Yo creo que sí, un poco triste sí es. Así que como yo no puedo hablar de nada de libros, me parece que empiezo a hablar un poco como tontito. Así que como no puedo hablaros de libros, ni de mis libros favoritos, ni de recomendaros libros, lo único que... Bueno, sí que hay... sí que hay un género de libros que he leído. Tengo que admitirlo. El género de libros que yo he leído ha sido libros... libros del tipo... no sé cómo los catalogaría. Quizá los llamaría libros del tipo motivador. Son libros que te aupan, te llevan a simplemente tener más confianza en ti mismo y... Decidirte por ir para adelante. Sí, sí, sí. Por hacer lo que quieras. Te ayudan a creer esos libros que cuando terminas de leerlos estás diciendo... Sí, 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 voy a ir a por ello, sí, voy a ir a por ello, voy a conseguir lo que quiero. Quizá mucha de mi filosofía y de mi actitud es gracias a esos libros. Igual debería plantearme empezar a leer más. Tampoco tengo mucho más de lo que poder presumir en cuanto a libros. Así que, centollos y centollas. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Mr. Curricé. No os olvidéis de pasaros por mi canal, os dais un paseíto por mi canal. Y os suscribís si os gusta. Tengo un canal de humor. Tampoco es que sea el tío más mofante ni risotas del mundo, pero te echas unas risitas. Así que nada, mientras otros se ponen a leer libros porque dicen que eso les evade y les lleva a mundos distintos y les aleja de la realidad. Y entran en un sitio súper especial y consiguen meterse dentro, que incluso es mejor que las películas. Yo a todos esos, con mucho respeto, cariño, amor, les digo que yo todo eso lo consigo más y mejor echándome una buena siesta. Así que, hasta luego, centollos y centollas. Voy a jugar a imaginar. Estoy probando a leer en otras posiciones a ver si me aburro menos, pero se me está subiendo la sangre a la cabeza. No, no, no me vale. Todos son contras. ¡Bú!